Si la ves, cuéntale Jimmy Bacuay otra vez Ella es como fruta prohibida Y hasta me la encuentro en mis sueños Yo la deseo todavía Pero ella tiene otro dueño o no Será que ella no me recuerda Y hasta me dijeron que le va muy bien Y que en mí ella no piensa Cuando está con él Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo pues amor es prohibido Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo pues amor es prohibido ¿Qué voy a hacer con mi tristeza? Si ahora muy lejos ella está de mí ¿Dónde quedaron las promesas? Cuando a su lado fui feliz El corazón me pregunta ¿A qué lado dónde se quedó? Yo fui quien tuvo la culpa Y por otro me dejó Si pudiera estar con ella Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo pues amor es prohibido Si pudiera estar con ella Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo pues amor es prohibido Si la ves cuéntale Y ahora que está lejos dime qué puedo hacer Yo siento que sin ella puedo enloquecer Aún no he podido encontrar la mujer Que dibuje sus labios sobre mi piel Y ahora que está lejos dime qué puedo hacer Yo siento que sin ella puedo enloquecer Aún no he podido encontrar la mujer Que dibuje sus labios sobre mi piel Ahora con otro ella está Que yo la voy a buscar Y yo no sé si volverá Y me pregunto si sabrá Ahora con otro ella está Que yo la voy a buscar Y yo no sé si volverá Y me pregunto si sabrá Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo pues amor es prohibido Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo pues amor es prohibido Si la ves cuéntale Cuéntale. Eh, 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 eh. Jimmy Basquiat otra vez. Eh, 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 eh. Chombo. Eh, 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 eh.